Si antes de vivir este amor feliz tú eras Si otro amor porque fueras dichosa dijo mil mentiras Si tan solo porque lo quisieras suplicó de rodillas Entonces te han querido más que yo Ya sobra lo que tenga que decir Solo deseo mi amor que seas feliz Si te hablaron muchas veces y dijeron muchas cosas Si llorando suplicaron por un beso de tu boca Si mintieron por amor yo no podría mentirte Entonces te han querido más que yo Caprichos yo no puedo complacer Mejor me voy para nunca volver Estoy consciente amor Que sobran mis palabras No sé Pero presiento tal vez por el amor que aún te tengo Que muy pronto descubrirás tu error Pero no No vayas a llorar Tú sabías que tarde o temprano esto tenía que pasar Y no será sino hasta entonces Cuando tú decidas regresar Y yo te espere para volverte a amar Si te hablaron muchas veces y dijeron muchas cosas Si llorando suplicaron por un beso de tu boca Si mintieron por amor yo no podría mentirte Entonces te han querido más que yo Caprichos yo no puedo complacer Mejor me voy para nunca volver Entonces te han querido más que yo Gracias por ver el video